Yo quería hablar de un tema, te lo propuse antes de arrancar, que de una declaración de Gonzalo Higuaín, no sé qué medio, ahora te confirmo. Fue ESPN, AF12 de Mariano Kloss. Pero realmente son declaraciones fuertes en el sentido de, tal vez no era lo que se esperaba, pero tiene razón, yo no lo voy a negar. Dice, no volveré a River, me voy a retirar en los Estados Unidos, dijo el Pipita. El delantero Gonzalo Higuaín, actualmente en el Inter de Miami, afirmó este viernes que no volverá a River, de donde surgió porque se retirará en Estados Unidos, y que en el seleccionado disfrutó más que en cualquier otro lado. La vuelta a River no se va a dar, no volveré, quiero disfrutar en Estados Unidos, yo llevo muchos años afuera y estoy al máximo nivel y a la máxima presión. Estará acá una temporada y después me retiraré. Tengo una debilidad grande, bueno después comenzó a tirar flores a jugar de River, no voy a decirlo. Sí, hay una frase que resonó bastante, que fue la que dijo que perdió la final con Argentina en 2014, que perdió la final con Argentina en 2015, que perdió la final con Argentina en 2016, que ese mismo año le agarró cáncer a su mamá y que el año siguiente como que se recuperó porque terminó transfiriendo su pase a la Juventus por 90 millones de euros. Así que dijo que si eso no es una forma de levantarse de todas las caídas que tuve, no sabía qué podía hacer. Dijo, en Europa nos reconocieron mucho más los subcampeonatos que en Argentina. Nos faltó ganar, no hay otra explicación. Lo que logramos fue muy groso, no fácil llegar a finales y menos después de jugar 70 partidos en un año con el equipo en el que cada uno está. Yo voy a decir una cosa, porque ahora yo critico esto, porque esto es verdad. Ser, defender a Higuaín ahora en 2021 no es defender a Higuaín. Defender a Higuaín era cuando estaba en 2014, 2015, 2016 cuando todo le iba mal. Y los que defienden a Higuaín ahora, a partir de hace dos, un año, ya yo no les creo nada. No, yo tampoco. A ver, yo no me quiero tirar flores, pero yo no lo critiqué nunca. Ya sé, es incomprobable, pero yo me conozco. Y yo no lo critiqué nunca, pero no me va esa gente que ahora lo defiende después de todo lo que pasó. Yo el momento que más lo odiaba Higuaín, lo voy a decir la verdad, fue cuando erra un gol hecho contra Chile, que le pianta la pelota a Medel y va caminando a definir. En ese momento le agarré odio yo. Ya cuando dije, che, esta la tenías que meter sí o sí, esta no era para agarrarla. Yo entiendo, yo le eché la culpa en el sentido de la final contra Alemania, porque para mí era un gol hecho también ahí, pero igualmente yo entiendo los nervios y yo lo critiqué en ese momento. Pero yo soy la primera persona que dijo, para mí Higuaín nunca dio mal nivel en la selección. ¿Tuvo partidos en los que desapareció? Sí, obviamente, como todos. Pero nadie puede estar al 100% todo el tiempo, si no, míralo a Messi, por ejemplo. Está al 100% hace 15 años, pero en un momento tenía que bajar, ¿viste? Y así con Cristiano, con todos, todos tienen sus bajones en sus momentos determinados. Pero realmente lo de Higuaín creo que no fue culpa, no se dio y listo. O sea, no podés echar la culpa solamente a una persona. También está después el tema de que para mí la situación en la que le pega el rodillazo no era Higuaín, es penal. Eso hubiese cambiado muchísimo partido, todo eso. Y psicológicamente, quieras o no, afecta que te peguen un rodillazo en la cabeza y que no lo cobren. Me parece que afecta bastante. Y así, en muchísimas situaciones, yo ya cuando, eso sí, en 2016, cuando guerra ese gol contra Chile, yo ahí le hice la cruz. En ese sentido ya no lo quería más, pero yo los últimos años, esos dos años anteriores, yo no le eché la culpa a él ni a Messi ni a nadie, porque realmente son partidos que se podían ganar y no se ganaron, pero ya está, fue cuestión del azar misma del fútbol. Claro, yo, me parece perfecto lo que vos decís. Porque a mí, yo veo mucha gente que dice que siempre lo apoyo y eso es mentira. Eso es mentira. Lo apoyan ahora porque es moda, porque todos estamos con Higuaín, porque ya está, ya pasó. Y ahora está en Estados Unidos, no pinche ni corta. Y está en su salsa, en Miami, con Beckham, tomándose, no sé, un Martini ahora mismo. Y yéndose a entrenar con Matuidi. Así que, qué sé yo, a ver. Yo no lo criticaba, tampoco lo defendía. Sí, lo defendía porque me daba lástima en cierto punto que todo el mundo lo critique, porque nadie se ponía en sus pies. Es verdad, cerró unos goles imposibles, es obvio. Pero, qué sé yo, todo el mundo puede tener esos goles. Pero, qué sé yo. Yo valoro ahora mismo que ahora lo entendamos todos. O la gran mayoría lo entendamos. A fin de cuentas sigue siendo uno de los máximos goleadores de la selección argentina. En toda la historia. En toda la historia. Con todos los nueve que hubo en Argentina. Y, así que, qué sé yo. Está bien, es su decisión y ya puede decir lo que quiera. Sí, igualmente, él dijo en esa misma entrevista que no solamente se decrimina la gente, sino que a ciertos periodistas. Y está bien, cada uno hace lo que quiere. Yo sí sé que voy a ir a un lugar donde no me van a tratar bien. ¿Para qué voy a ir? Claro, ir a un lugar. Venir a River. Es que River es un equipazo. Viene bien. Te pelea todo. Pero después, estás en una semifinal de Libertadores. Y te rasas una mano a mano. Más allá, aunque pases de ronda. O sea, y te van a criticar por eso. Y la verdad que para volver a hacer eso, para volver a sufrir, encima por la situación del país y todo, mejor quedate allá. Que allá en la MLS, ¿qué te van a decir algo? Claro, porque aparte, si vos venís acá y cobrás en dólares. Después te van a criticar porque cobrás en dólares en Argentina. Y después te van a criticar porque no le perdonás la deuda al club de tus amores. Entonces, ¿para qué andás a Estados Unidos? Ya está. Aparte, la plata ya la hizo. Ya está. A ver, Higuaín fue una bestia en Real Madrid. Fue una bestia en la Juventus. Fue una bestia en el Milan. Fue una bestia en el Napoli, para mí fue lo mejor de Higuaín. Sí, 36 goles en 33 fechas. Para mí, el mejor Higuaín fue el del Napoli. O sea, la rompió en todo lado donde jugó. Y ahora ya está. Ya está. Ahora que está bien que se vaya a la MLS, a la Atlanta. Que se tome unos mates con Beckham. Y Matuidi, el hermano. Y que se quede ahí. Y... Y...